¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Primero que nada, quiero agradecerles porque ya somos 15 minutos. En verdad, muchas, muchas, pero muchas gracias. Este video va a ser bastante cortito. Ustedes díganme si les gusta este tipo de videos donde voy a hacer reseñas sobre artículos. Disculpen que haya ruidos, voy a tratar de editarlo. Pero no use la cámara, estoy usando el teléfono. Porque se me hace como que más fácil estar así como que bloqueando, ¿no? Voy a probar este producto que yo lo estuve esperando mucho tiempo. Lo pedí por internet, les voy a dejar el link de donde yo lo pedí. Yo lo compré, nadie me lo regaló. Yo lo quise porque se me hacía como que súper bonito, súper nuevo, así como, no sé, diferente, muy útil. Se trata de un vasito que previamente yo ya llené con agua. Y pues bueno, tiene unos botoncitos. Que este es un segurito que hace que pues ya no presiones esto, ya no se puede presionar y pues ya no salga agua, ¿no? Esto se me hace súper importante porque si sales a correr con tu perro y así, y te metes esto a la bolsa y se riega el agua, pues vas a mojar todas tus cosas. Entonces, esto se me hace súper bueno, súper buena idea. Y pues ya uno le quita el botón con mucha fuerza y permite que haya agua. Así que vamos a probarlo, vamos a ver si funciona, ya me regué todo. Marcos, ven. Ven, Marcos. Venga, Marcos. Y Taisón. Ellos van a ver el nuevo producto que están impacientes por ver qué es. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Quieres ver qué? ¿Quieres ver qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es agua, es agua. Toma agua, ándale. Súper buena idea esto. Quien lo inventó, obviamente los chinos. Y pues les permite que no se riega el agua. O sea, es súper buena idea. Toma, Marcos. Toma agüita, ándale. ¿No quieres? ¿No quieres? Bueno, tú sí quieres, Marcos. Ándale, toma. Dale, dale, Marcos. Dale, ten, Marcos. Toma agüita. Chiquitos. Ay, qué manes. Qué manero, qué manero. Venga, pues. Toma agüita. Y estoy comiendo pasto. ¿Qué haces, H? Bueno, si ustedes quieren saber por qué los perros comen pastos, Marcos. No. Y pues bueno. No. Se va a comer mi arete. No me hacen nada de caso. No me respetan para nada estos perros. Ya haremos un video de cómo entrenarlos para que te hagan caso. Y bueno, también voy a seguir los consejos para esto. Yo creo que vamos a tener que llamar a el croquetón que nos ayude un poco sobre el entrenamiento canino. Porque, como se dan cuenta, a mí los perros no me respetan. Pero bueno. Regresando al producto que es la finalidad del video. Yo creo que es un producto bastante nuevo, bastante innovador. Yo la verdad lo voy a estar usando. Yo le había pedido un azul porque, pues, yo no tengo perritas. Pero la verdad es que en rosa está bastante bonito. Estos perros no son míos, pero van a estar viéndolos por aquí muy seguido. Yo creo que a ellos les gustó también el producto. ¿Te gustó? ¿Te gustó, Marcos? Creo que sí le gustó. Y pues bueno, amigos. Esto es todo. Díganme si les gusta este tipo de videos. Si quieren que siga haciendo este tipo de videos con diferentes productos. Que ustedes vean, mándenmelos. Yo los consigo o los pedimos en algún lado. Los probamos para saber si funcionan. Porque muchas veces, seamos realistas, de los productos que salen así como que en Wish. Y en ciertas páginas que vienen de China. Pues muchas veces es así como que no son nada parecidos a como uno piensa. Y termina uno comprándolos, esperando dos meses para que te lleguen. Y no funcionan o no son como se ven, ¿no? Este, la verdad, estoy muy contenta. Sí es como yo lo quería, como yo pensaba. Se me hace súper funcional. Está bonito. Trae su cordoncito para que lo puedas andar trayendo. Se me hace súper bueno como para cuando sales con tu perro. Y pues no sabes cómo darle de beber agua. O sea, que traes una botella. Y es como que un poco difícil que el perro esté lamiendo de tu mano. O de algún otro molde y así ya. Con esto, pues ya traes todo, ¿no? Un tip importante es que siempre traten de darle agua potable a sus mascotas. Porque muchas veces en el agua de la llave hay como bacterias, parásitos y así. Y pues luego se enferman los animales. Y pues nada, eso es todo. Ay, ya me volví a regar. Para eso está el seguro Zuleima. Denle like al video. Díganme si quieren seguir viendo este tipo de videos. Les mando un beso. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.